La accesibilidad, conectividad, transitabilidad y seguridad vial de los usuarios en la Ruta Provincial Número 98S. En el tramo Ruta Provincial Número 31, acceso a Mousy, que llevará a cabo el gobierno de la provincia a través de la dirección provincia de San Juan Rico. Cabe destacar que el presupuesto oficial asignado por el gobierno provincial es de pesos 1.747 millones, 7.747 millones, y 18.747 millones de pesos, y que llevará a cabo el gobierno municipal de la ciudad de Avellaneda, Gonzalo Greirot, un vecinal de Mousy, Horacio Piquí. El senador provincial, Orfilio Malcón. El administrador general de la dirección provincial de la edad, Pablo Siguiente. El administrador general de zona norte. En el frente, que radian todos ustedes, un día muy, pero muy especial para toda la comunidad, para todos los vecinos e instituciones de Mousy, también para nosotros, desde el gobierno de Avellaneda. Primero que nada, bienvenido, Marcos Rena, secretario general del Ministerio de Obras Públicas. Pablo, bienvenido de nuevo, aquí por la localidad de Mousy. Por supuesto, amigos de la casa, Chacho Diony, también la diputada Mancini. Y Sergio, también con quien venimos trabajando desde el inicio de la gestión. También corresponde nombrar a las personas que han sido importantes en la decisión de avanzar con esta obra, gracias al gobernador Maximiliano por la decisión política, por cumplir una projeza y por el periodo de campaña por aquí, que lo ha prometido en la cara a todos ustedes y a los vecinos, se los ha anunciado en la cara a todos ustedes y los vecinos, y hoy ya va a ser una realidad, estamos a punto de abrir la licitación. También a nuestro querido amigo, el Ministro de Obras Públicas, Lizardo Rico, que es un motor realmente, como está trabajando aquí todo su equipo, para llevar adelante esta obra y otras manos que estamos trabajando en el equipo, en el que la provincia de Tocaté, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de toda nuestra ciudad y zona rural. Como les decía, es un momento muy importante en el que vamos a vivir hoy. Ahora sí va a ser una realidad, hemos estado muy, pero muy cerca, cinco años atrás, y hoy este gobierno lo ha retomado, así que no nos queda más que celebrar y agradecer, corresponde agradecer eternamente esta posibilidad, que va a ser un antes y un después para todos Muzi, va a significar un desarrollo genuino para Muzi, no va a haber límites para la localidad, y ojalá, ojalá que así sea y que todos ustedes puedan seguir viviendo cada día un poquito mejor, que se siga creciendo, que se siga desarrollando, para bienestar de todos ustedes y de toda la comunidad de Muzi. Muchísimas gracias nuevamente aquí a los que están a mi lado, a todos los presentes, por hacer esto posible. Bueno, yo lo voy a nombrar, porque ya lo nombró el locutor, y si no va a ser muy retirativo. Le doy la bienvenida igual a todos los presentes. Sin duda hoy es un día muy especial para la localidad de Muzi, para nosotros, para todos nosotros, ya que también va a ser un antes y un después, como está diciendo Gonzalo, va a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, sobre todo nosotros. Y bueno, también una sorpresa que me grata saberla, que el ingeniero Seguieso me dice que es la primera obra que licita Vialidad para iniciar la gestión de ellos, desde el inicio, la primera obra que está después, es lo que son las obras. Así que, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, agradecerle a todos los presentes, bienvenidos a todos, ya les dije. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad para también agradecer a la prensa. Yo creo que la prensa es un papel muy fundamental en este trayecto, desde que iniciamos con el pedido del acceso, porque cada vez que había elecciones y venían los candidatos, o pasaba algún funcionario de la provincia por nuestra zona, siempre hubo un periodista que preguntaba el acceso a Muzi para cuándo. O sea que han sido, también nos sentimos acompañados por todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bienvenido. Para mí es un gran placer, una gran alegría estar nuevamente acá para relanzar esta obra que recién me decía un miembro acá de la vecinal, que la habíamos abierto sobres el 6 de mayo del 90, de 2019. Hoy es el 7 de mayo, imagínense. Y aparte, era la primera obra que necesitamos como obra vial y se dio así. O sea, no fue que lo ganíamos estratégicamente ni nada. Y la decisión de nuestro ministro de hacerlo, de nuestro gobernador de hacerlo, es muy importante, realmente. Tenemos un equipo del Ministerio de Trabajo muy firme, muy fuerte, muy amigo, muy compañero de trabajo. Así que, si bien el desafío es grande, porque la verdad la red vial está muy rota, pero no solamente acá en la Norte, no con la 31, no con la 40, no con la 1, no con la 32, no con la 3, sino en toda la provincia de Santa Fe hay mucho abandono de la red vial. Entonces, y en un momento económico muy difícil, lo saben todos ustedes, que hay inflación, que no se saben los precios cuáles son. Si bien el desafío es muy grande, tenemos realmente un equipo muy fuerte, con muchas ganas, con mucha potencia, muy bien guiado. Así que eso, ustedes saben cómo es, hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que trabajar por el lado correcto, y después los resultados están. Alguien siempre te ayuda, como está pasando el resultado de hoy. Finalmente hoy, un día y cuatro años después, les volvemos al visitar esta obra, que esta vez, no tengo duda de que comparte, si miraron Puyaro, con Lisandro Enrico, esta vez sí se va a hacer. La obra es una obra de prácticamente 4 kilómetros, 4 kilómetros, un ancho de calzada de 6 metros, en paquinas de 3 metros cada una también. Bueno, se ha condicionado todo el ingreso actual, plazo de obra de 8 meses. Así que va a estar muy avanzada, cuando ustedes nuevamente acá, el evento, que tuvieron, tuve el gusto de que me hayan invitado a participar, realmente. Y bueno, eso sería lo principal. Miren, los sobres, ¿cuántas empresas participaban? Nos enteramos hoy. Hoy tenían que venir acá y traer los sobres. Es una licitación totalmente abierta. O sea, las empresas venían hoy acá, hoy traían los sobres acá. 15 minutos antes, mientras nosotros estábamos reunidos, estaban trayendo los sobres. Luego, 7 empresas participaban. 8, 8 empresas participantes. Es muy bueno. Y con un presupuesto oficial, que está en el orden de los 1.750 millones de pesos, en nuestro presupuesto oficial, vamos a ver las ofertas que tenemos. Así que muchísimas gracias por la recepción. La bienvenida a nuestro departamento a Marco Reina, que es el secretario general del Ministerio de Udras Públicas de la provincia. Gracias al señor presidente de la vecinal por la recepción. Bueno, Gonzalo, como intendente municipal. A Sergio Cardoso, de la delegación norte de la provincia, que está aquí a mi izquierda. Al diputado provincial, Dionisio Carpín. En su época fue cuando, junto con la vecinal, se elaboró el proyecto ejecutivo de esta obra. La diputada Charo Mancini. Al ingeniero Pablo Segueso, el hombre de Grandes Batallas. Y bueno, esta es la tercera, amados amigos. Esperemos que la tercera sea la vecina. Entre el año 1999 y 2003, cuando se pavimentó el primer tramo de la Ruta 31, solicitamos ante las autoridades provinciales de aquella época el acceso al pavimentado Camusi para Santa Ana y también para el paraje de Carmen. Nos dijeron que no, que no se podía. Pero sí se pudo para otras localidades vecinas que eran de otro signo político. Y la seguimos, la siguieron, la seguimos remando. Primero fue el ripio. Luego ocurrió lo que manifestaba el ingeniero Segueso. La limitación que había para elaborar el proyecto ejecutivo y entre vecinal, municipio y un poco los aportes que hicimos nosotros, se contrató un equipo de ingenieros que elaboró el proyecto ejecutivo. Mi lea provincial hizo la supervisación. Se llamó a licitación y se adjudicó la obra. La piedra que ustedes ven aquí en la estación del FEN fue la que acopió la empresa adjudicataria de aquella ocasión. Pero llegó el 16 de junio del año 2019 y cambió el signo político en la provincia. En realidad, ni bien sucedieron las elecciones, a mí después las obras se paralizaron. La triste y dura realidad, cuando no se respeta la continuidad, la continuidad institucional de una provincia y a veces también nos pasa en la nación. Estas son las cosas que no se deben permitir o que no nos debemos permitir o que no nos ayudan cuando ocurren. Y recién nos manifestaban aquí el hecho de la primera obra pública. Y viene a la memoria cuando allá por julio, agosto del año 2019 estuvimos por aquí recorriendo con Maxi Puyabro y otros candidatos y paramos en la esquina aquí de Lola Truta 98 y la vía del tren. Y toda la comunidad se dio cinta en ese lugar para recibirlo. Maxi Puyabro y, bueno, entre otras cosas, le convivieron con algunas cosas, recuerdo perfectamente, y además le hablaron del acceso. Y él se comprometió en trabajar para que esta obra sea una realidad. Pero también lo llevamos a los puentes de la Sirena, que están aquí un poco más al oeste, cuando el arroyo ha estado muy bajo, pudo ver desde arriba, pudo ver desde abajo, el estado de los pilotes que aún se mantienen de la misma manera. Hoy estamos compartiendo este encuentro, pero quiero contarles que se está trabajando firmemente para también solucionar la vinculación con la Sarita. Más adelante llevará su tiempo, ojalá que también nosotros haremos todas las gestiones que podemos para que el problema también se solucione. No es fácil porque los recursos, es uno de los grandes problemas que tiene Santa Fe por la retracción permanente que realiza la Nación para con esta provincia y para con otras provincias. Eso impide, eso limita la posibilidad de tomar decisiones, además de otros aspectos que a veces, dentro del contexto nacional, la ayuda. Pero bueno, son las realidades que tenemos como país, pero Santa Fe, como dice nuestro gobernador, la invencible provincia de Santa Fe va a seguir y va a salir adelante y le va a demostrar al país que con esfuerzo, con trabajo, con conducción política e institucional, ordenada y con coraje y decisión, las realidades se modifican en bien de la gente. Así que es un día para estar contentos, tenemos un tiempo largo de aquí hasta el final del mandato de Máximo Yaro y seguramente esta será la definitiva. Con esta sí, ahora la vamos a lograr, ahora lo vamos a lograr todos. Y no bajemos los brazos, sigamos acompañando hasta el día que se puedan hacer el corte de cintas oficial de inauguración, donde seguramente las autoridades aquí presentes nos estarán visitando. Muchas gracias. Gracias a todos, es un gusto estar acá. Gracias, Gonzalo, por recibirnos en tu localidad, en tu distrito, gracias a todas las autoridades presentes. Lo mío es breve, así pasamos a lo más importante, que es el acto. Yo por un lado quiero dejar saludos y por otro lado quiero hacer agradecimientos. Saludos del gobernador de la provincia de Santa Fe para todos ustedes, para Similiano Cullano, le mando un afectuoso abrazo y mucho cariño a todos. Igualmente el ministro, Lisandro Enrico, que le hubiese gustado estar aquí, pero bueno, hoy anda con otras actividades por otros lugares. Igualmente representantes hay, así que avanzaremos con estos. También puntualizar la sensibilidad del gobernador a tres meses de haber asumido, no solamente de haberlo planteado en campaña, sino a tres meses de haberlo asumido, con todas las dificultades que teníamos en el Ministerio de Obras Públicas. Entre una de ellas, cuando lo tomamos el 10 de diciembre, había más de seis meses de retraso de pagos y el 99% de la obra estaba ralentizada cuando había varias que ya estaban neutralizadas. Entonces es una dificultad enorme para un ministerio que recién empieza, porque no solamente hay un cúmulo presupuestario que tenemos que tratar de desembolsillar en poco tiempo, sino también que hay toda una maquinaria burocrática que a veces impide todo en ese sentido. El Ministerio de Obras Públicas salió adelante, hoy nos acompaña la contadora Andrea Rieti, compañera de trabajo. Es la persona, digamos, sería como la Secretaria de Hacienda del municipio, es la que nos ayudó, es la que fue el 3 de yo, a que todo esto sea la de la gente y la de la gente. Y por último... Y por último... Responde la firma Inarvial Sociedad Anónima. Garantiza su carta con póliza de seguro de caución número 668.129 de Apianzadora Latinoamericana Compañía de Seguro Sociedad Anónima por la suma de pesos 17.471.781. Inarvial Sociedad Anónima cotiza por la suma de pesos 1.947.992.809.13 centavos. Repito, 1.947.992.809.13 centavos. La segunda oferta corresponde a la firma Conormac Mem Ingeniería Sociedad Anónima UTE. Garantiza su oferta con póliza de seguro de caución número 918.293 de Pianzas y Créditos Sociedad Anónima Compañía de Seguros por la suma de pesos 17.471.780.19 centavos. La firma Mem Ingeniería Conormac UTE cotiza por la suma de pesos 2.203.162.040.70 centavos. Repito, 2.203.162.040.70 centavos. Ahora estará a cargo del senador La firma ICF Sociedad Anónima Garantiza su oferta con póliza de seguro de caución número 41.295 de Premiar Compañía Argentina de Seguro Sociedad Anónima por la suma de pesos 17.471.781. La firma ICF Sociedad Anónima cotiza por la suma de pesos 1.730.788.511.32 centavos. Repito, 1.730.788.511.32 centavos. Soperta corresponde a la firma Néstor Julio Grechett Sociedad Anónima Garantiza su oferta con póliza de seguro de caución número 668.393 de Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguro Sociedad Anónima por la suma de pesos 17.472.000. La firma Néstor Julio Grechett cotiza por la suma de pesos 2.502.886.775.13 centavos. Repito, 2.502.886.715.13 centavos. Cargo del Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad PAPA Aseguradora de Créditos y Garantía Social Anónima por la suma de pesos 17.471.781. La firma BWT Construcción y Servicios Social Anónima RIVA SAIPSA UTE cotiza por la suma de pesos 3.640.573.533.20 centavos. Repito, 3.640.573.533.20 centavos. Su Administrador General de Dirección Provincial BWT Construcción y Servicios Social Anónima Garantiza su oferta con crédito de seguro de caducción número 208.952 de Inteligente y Seguros Argentina Sociedad Anónima por la suma de pesos 17.471.780. Ángel Boscarina Contribuciones Sociedad Anónima cotiza por la suma de pesos 2.337.407.253.84 Repite, 2.337.407.253.84 La oferta corresponde a la firma 11 construcciones Sociedad Responsabilidad Limitada Garantiza su oferta con póliza de seguro de caducción número 19. La firma 11 construcciones Sociedad Responsabilidad Limitada cotiza por la suma de pesos 1.847.627.244.42 Repito, 1.847.627.244.42 La oferta corresponde a la firma Rafa Sociedad Anónima de Construcciones Garantiza su oferta con póliza de seguro de caducción número 668.078 La asfianzadora latinoamericana compañía de seguro social anónima por la suma de pesos 1.891.489.377. Repito, 1.891.489.377. Muy bien, de esta manera, después de las palabras de las autoridades, de la apertura, de todas las ofertas, damos por finalizado este acto. A todos, a los suarios, al Nazario y a los suaves, al creature que ha cambiado el momento. Muchas gracias, a todos. Y despedida, y despedida, y despedida por mucho de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.